Hola mi gente hermosa, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo nuevamente con un tutorial Hola mi gente hermosa, espero que estén increíblemente bien, como ya saben yo soy Cris Reales y nuevamente vengo con un video para ustedes, como ya vieron en el título de este video se trata de una reseña sobre la base líquida de L'Oreal, es la Infallible 24 Hour Foundation de L'Oreal esta base líquida salió hace algunos meses, no tengo bien claro casi cuánto pero el detalle es que la compré porque la quería probar, subí una fotografía de mis compras a redes sociales y todo el mundo estaba súper interesado en ver la reseña de este producto así que ya estoy lista para hacerla, ya la probé y si quieres saber cómo ha sido mi experiencia con ella continuando este video vamos a empezar discutiendo un poco el empaque, el empaque es plástico, la verdad es que es bastante delgado lo que me encanta, el empaque me gusta en el sentido de que es fácil para viajar con él lo puedes tener en cualquier lugar y no ocupa tanto espacio y como es plástico pues es bastante liviano entonces no tienes el inconveniente de un bote de vidrio que podría quebrarse que ocupa mucho espacio, etcétera, etcétera, etcétera entonces en el empaque me gusta que además viene con ese tipo de boquilla por la que sale el producto solo lo presionas y en ese sentido el empaque me gusta no es exactamente el más atractivo pero no sé en mis estándares de empaque no se ve lindo pero es útil y prefiero que sea útil a que se vea lindo aunque amo cuando se ve lindo y es útil como con los hombres el rango de colores no estoy segura de cuántos son me entré al website y solo ofrecen 12 colores de los cuales yo tengo 6 y debido a que yo compré los colores en Ulta pues no había el color exacto para mí así que el más claro que se acercaba al mío era el 108 y luego el que le seguía era el 111 entonces mezclo estos dos para crear mi color perfecto pero estoy más cerca de 108 que de 111 así que asumo que soy 110 o 109 es la base líquida que estoy utilizando en este momento hablemos sobre lo que L'Oreal promete con esta base líquida básicamente te dice que vas a obtener un acabado demi mate de larga duración que no va a ser muy plástico, que va a ser ligero, que es libre de aceite y pues nada básicamente parece el sueño de toda persona con piel grasa en un empaque clama que dura 24 horas, no estoy segura, nunca he utilizado una base líquida por 24 horas y no creo que suceda pronto pero yo la he utilizado durante días completos y de hecho hoy ya tengo utilizándola, wow, casi 12 horas sobre las promesas que es esta base líquida yo tendría que decir que son totalmente ciertas no podría describirla yo mejor sobre el acabado lo único que se me viene a mi mente es cuando recién lavaste tu rostro y queda sin ningún tipo de brillo sino que queda totalmente limpio entonces ese acabado que se ve sin brillo pero siempre parece piel es increíble porque se compacta de tal manera tu piel que parece piel pero siempre se me mate para mí la verdad es que la primera vez que yo miro una base líquida que cubre tan bonito como esta pero que siempre parece piel no voy a decir que es la cobertura más completa de la vida pero sí podés construirla en las áreas en las que necesites hacerlo y es pigmentada es decir que el líquido parece que empaca mucho color entonces pues la pones y definitivamente cubre no es tan de alta cobertura como steel odor o algo así pero definitivamente podés hacer otra capa y hacerla de alta cobertura su uso durante el día me fascina porque siento que es bastante estable siento que no sufre cambios significativos durante el día cuando la estás utilizando lo que amo porque detesto cuando una base líquida se oxida o se empieza a ver toda seca y succiona la vida fuera de tu rostro ¿verdad? y esta no lo hace voy a juntarles al final creo en algún punto de este video un clip donde les muestro básicamente como se ve mi maquillaje luego de 11 horas aproximadamente de uso con esta base líquida que es justo lo que tenía antes de hacer todo este retoque ¿verdad? como voy a grabar con luces tan intensas definitivamente intensifique varias cosas en mi maquillaje pero vas a ver como se miraba sin retoques de ningún tipo o sea en 11 horas ni polvo ni nada ¿verdad? lo único que le toque a mi maquillaje fue mi labial en general me gusta la selección de colores si bien no es increíblemente amplia siento que es bastante amigable con pieles latinas que tenemos como matices más cálidos ¿verdad? y que siento que son los más comunes esta base líquida ha logrado hacerse un lugar en mi corazón y jamás pensé que L'Oreal podría ser algo que me gustara más que L'Oreal True Match y llegó por cierto mi manera favorita de aplicarla es con una Beauty Blender yo siempre utilizo una Beauty Blender húmeda porque siento que es la herramienta más universal porque aplico mi corrector y mi base líquida con él y aparte de que esa humedad hace que de alguna manera se compacte la base líquida mejor con mi rostro y siento que dura muchísimo más tiempo y que durante el día las bases líquidas en general se ven mejor sobre mi piel cuando la utilizo así que miremos ahora como se miraba esta base líquida sin ningún tipo de retoques 11 horas después y bien, ese maquillaje lo apliqué hoy a entre 12 y 1 de la tarde empecé a maquillarme como a las 12 y algo ¿verdad? entonces, sí, y ahorita son las 11 y 11 de la noche lo que significa que han pasado aproximadamente 11 horas por ahí así que, sí, es así como se ve no he hecho ningún retoque durante todo el día más que mi labial ¿verdad? pero el resto de mi maquillaje es eso al inicio del día mi maquillaje era totalmente mate y pues, si te fijas ahorita pues definitivamente ya tengo algo de brillo especialmente aquí en la frente un poco aquí en mis pómulos y en mi nariz un poquito acá o sea, mi zona te está ligeramente grasosa pero no siento que sea nada loco o fuera de control ¿verdad? y bien chicas, solamente quería agregar que durante el día no estuve sudando demasiado no estuve al aire libre en un lugar pero había muchísimo viento utilicé lentes en esta área pero no vi que ella se quitara feo de esta parte así que, eh... pasó a la prueba y bien, esto es todo lo que quería decirles definitivamente te la recomiendo si tienes piel grasa, buscas una base líquida que parezca piel que dure todo el día puesta que sea ligera que se sienta ligera que no se oxide que puedas cargar con vos en tu cartera que se pueda ir de viaje con vos etc, etc, etc quisiera decir algo malo de ella de verdad lo estoy buscando en mi mente pero no sé tal vez si no encuentro mi color exacto ese va a ser el único en contra pero me gusta bastante me gusta bastante y bien chicas mil gracias por ver mil gracias por solicitar este video espero que haya sido útil no olvides darle manita arriba si fue así compartírselo a tus amigas tal vez alguna también anda buscando una buena base líquida y esa le cambie la vida les mando un abrazo enorme un beso nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!